en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar windows fx totalmente desde cero también los primeros pasos luego de la instalación todo lo que tiene que ver con la instalación y configuración principal del sistema para ello que necesitamos necesitamos irnos a nuestro navegador de preferencia y googlear o buscar windows fx para irnos a la página principal luego que estamos en la página principal que debemos ver debemos buscar donde se da una y a la primera opción lo que buscamos es la primera opción le damos a la primera opción que dice download luego de ello nos va a mandar hacia acá aquí le damos a win punto 11 pincel donde lo dice le damos un clic donde dice ese link o letras en azul luego de ello va a cargar de una página y nos va a mandar a descargar el archivo de manera automática le damos a aceptar que cabe sacar debemos mandarlo al escritorio o saber dónde se guardan las descargas lo siguiente es googlear o buscar balena etc vamos a descargar este programa no va a permitir instalar el sistema en la usb para ello nos vamos a la manera principal esperamos unos segundos llegamos al botón verde que es que el sistema web verifique el sistema para descargarse la versión que que necesitas luego de que se descarga que vamos a tener en el escritorio o donde se haya descargado el piso el sistema y soy también el programa que pesa al 150 megabytes que debemos hacer debemos darle encima de verán a echar un clic derecho y ejecutar como administrador aquí deben aparecer unos menúes de demostrarle a todo que sí o aceptar dependiendo el idioma de tu preferencia va a aparecer una opción aceptar o si debemos darle a todo que sí y esperar a que el programa se instale a que arranque y que se ejecute luego de ello que debemos hacer debemos conectar nuestra usb primero le damos a flash drive front que va a aparecer aquí aquí vamos a buscar el archivo que necesitamos o el sistema que hemos descargado podemos ir a descargas o al escritorio dependiendo donde se guardó la descarga en mi caso de guardar el escritorio es el mismo paso damos un clic sobre el sistema y un clic en abrir luego en continuar debemos darle a continuar no es nada preocupante aquí aquí debemos seleccionar el objetivo debemos tener nuestra usb conectada y aquí debe aparecer la seleccionamos y le vamos a aceptar luego de ayudamos a hecho para que comience el sistema de mostrar atentos luego de ello el proceso va a durar unos 15 o 20 minutos dependiendo de la velocidad de tu usb en mi caso de unos 20 minutos aquí el proceso se ha culminado que debemos hacer simplemente debemos a cerrar el programa y luego apagar la computadora o laptop para entrar en el modo bios el modo bios es simplemente apagar la computadora conectar la usb y luego de conectar la usb darle encender y pulsar f2 esto puede variar correspondiente a tu computadora pero es por general así aquí nos vamos a mover por las flechas le damos dos veces a la flecha que apunta hacia la derecha llegamos donde dice security y bajamos donde dice security put o seguridad de puteo bajamos hasta aquí por las flechas hacia abajo llegamos aquí damos un enter y seleccionamos disable y otro enter luego llegamos otra vez a la flecha de la derecha y llegamos donde dice usb flash drive acompañado del nombre de tu usb luego de ello que está seleccionado debemos llevarlo el primer lugar como lo hacemos simplemente debemos darle a f6 las veces que sea necesario para llevarlo el primer lugar debe de estar así en el primer lugar luego de que la computadora saquemos a la usb eso va a volver a su normalidad luego está ahí pulsamos f10 para guardar los cambios y luego enter nos dice que si quieres salir y guardar los cambios bueno le doy a enter que es lo que quiero aquí la computadora tiene que iniciarse varias veces y tiene que aparecer un menú como este en ese menú luego de reiniciar se debemos darle a la primera o segunda opción si tenemos tarjetas gráficas le damos a la segunda opción pero si no le damos a la primera luego de ello es lisa me tiene que comenzar a verificar los archivos a revisarlos y ese tipo de cosas que conlleva un arranque desde la usb porque la computadora está arrancando desde la usb o sea revisando los archivos y luego pasándolo a la ram que quiere decir esto aquí ya el sistema ha arrancado que debemos hacer debemos darle a ese icono que tiene que es negro y que dice install system damos dos clics esperamos a que arranque el sistema debemos ser pacientes en cada proceso de instalación o cada parte aquí que debemos ser debemos seleccionar lo que tiene que ver con el idioma de nuestra preferencia debemos seleccionar nuestro idioma de preferencia para poder instalar y entender el proceso de instalación luego que se ha seleccionado ya sea inglés español o el cual ustedes quieran lo seleccionamos y simplemente damos a siguiente en mi caso es español méxico o latinoamérica le damos a siguiente y aquí seleccionamos lo que tiene que ver con la zona horaria nuestra ubicación para luego seleccionar la zona horaria en mi caso yo vivo en santo domingo le doy a santo domingo le doy en empezar pero también lo podemos buscar por las cosas por los menúes y esas pájaras que están ahí aquí seleccionamos la preferencia de nuestro teclado yo no lo quiero así lo dejo así que nos dice aquí que nos dice la forma de instalación por ejemplo esa opción que dice instalar el sistema junto a otro nos permite ampliar o disminuir el almacenamiento y nos va a permitir instalar el sistema por ejemplo junto a windows o junto cualquiera otro pero que cabe sacar ese espacio debe estar libre porque si está ocupado podríamos añadir archivos windows o archivos que nos afecten como un premio pueden ser fotos y ese tipo de archivos el siguiente es o segundo es seleccionar una predicción brevemente hecha que es una partición es un espacio de memoria que sacamos desde nuestro disco duro para que sea almacenado por otra cosa debe estar libre también este lo siguiente es la tercera opción es formatear el disco y hacer una instalación mucho más limpia y es la que yo recomiendo y hago lo siguiente aquí ponemos nuestro usuario y contraseña al usuario que ustedes quieran que aparezca o cuando la computadora arranque y luego de ello le damos a siguiente y ya él debe el sistema comenzar a lo que tiene que ver el proceso de instalación ese tipo de cosas aquí si se me puede que duren unos 15 o 20 minutos cada proceso va a depender de la velocidad de su usb y por supuesto de su computadora simplemente debemos ser pacientes porque el sistema es muy seguro la instalación ese tipo de cosas aquí y el sistema se ha instalado que debemos hacerle mostrarle ha hecho oa listo a reiniciar el botón que aparezca y sacar la usb cuando nos los pida más adelante aquí el sistema ha comenzado y nos dice aquí please remove the intel edición million in the press enter que quiere decir esto remueve el medio instalación que es la usb en este caso y presionar enter pueda que este menú aparezca varias veces ahí porque quizás gestionan algunos errores pero es normal en el proceso de instalación de cualquier sistema que está verificando los archivos verificando si cada paso se hizo como dice el sistema aquí la computadora se me inició varias veces en el proceso de loguearme de poner mi contraseña en el sistema como pueden ver aquí quizás duró un poquito y el proceso de arranque también duren más es normal que cada proceso de arranque sin importar el sistema dure más de lo de costumbre que un sistema normal aquí que debemos hacer debemos conectarnos al internet para hacer los primeros pasos al momento de instalar el sistema cuáles son buenos simplemente conectarnos al wifi luego de conectarnos al internet debemos ver que se ha conectado correctamente y buscar el menú de instalación y teclear terminal o console que aparecerá en el sistema esto nos va a ayudar para encontrar lo que tiene que ver con los repositorios o actualizar los repositorios de cada sistema luego que tenemos en la consola o terminal abierta que debemos escribir debemos escribir sudo su para entrar en el modo super usuario y debemos cerrar todas esas cosas luego de escribir eso damos a enter y ponemos nuestra contraseña y luego escribimos sudo apt update y luego seguido de un inter aquí va a comenzar a descargar archivos y ese tipo de cosas que es totalmente normal en este tipo de sistemas aquí el sistema se ha instalado de una manera totalmente correcta les exhorto que vean la revisado sobre el sistema y más sobre en el canal gracias por ver el vídeo